qué pasó que me permiten que pasó y aparte de ahí que el hecho es de la salsa tomate de la misma y aparte de arroz arroz y de eso y la cola y se fue la luz por casi ya están listos y éste se parece empanada y ahí ya está fácil y rápido aquí ya estuvieron los dedos y voy a probar yo esos dedos que no estamos probando yo quiero probar julio yo quiero probar como el volado desarmada bien bonita y por qué se molestaron esta ya el volado se hicieron están duritos y ahora ya están aguados es que como está en un gran calor aquí y debe estar nosotros como buenos samaritanos nos echamos a ponerle a las pero ya salieron varias bonitas ajá y van a ponerle a las gracias bien hijo y vea 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 a ver a dónde tienen a las que ya 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 casi ya lo digo yo miki está luchando de meter en un botecito mayonesa nunca nunca mete mire julia anda dice que está dieta se va a comer quien me saca las salchichas mire este que se dore este también este le faltaba de cama ¿qué pasó? saquenme las salchichas por favor ya probó este de tamaño usted ya se conoce para mañana habían dejado tamarito para hacer las frutas como ¿quién es? para mañana habían dejado julio le va a dar una grande hacia ahí anda mezclando dos cosas no cama es que mico metió ahí no apártense este cama lo sacamos como ese le estaba quemando el pan yo de si el pan me gusta dale vuelta ese ve este pan rápido aquí pueden usar cualquier pan vaya le va a dar días de adulto quiero ver si me da días de adulto recomendación gracias es que solo es el pollo no te gustan fritas es más rica es más rica y hasta frita porque no supuestamente que no iba a ser frita a su gusto repárenlo yo no yo no yo no yo no yo no para si quieren el plato traiga su plato este de mi ve a mi la mitad me regala a este está más chido bueno los que encargaron el dog yo 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 no no este es mío los que encargaron de gratis permiso permiso a ver nosotros lo preparamos el mío si después está roto no me gusta también nosotros lo preparamos si porque a gusto va a entrar a lo mejor era todo esto espérenme el mío dónde está mi mami miyo pues mami tengo un pedazo es un pedazo de latinita ay que po hola ¿quiere más? ¿que se quiere más? ah no hasta me no le ponen el huevo pues yo a mí yo le voy a trotar ¿eh? hola aquí está lo ponen acá más que le vamos a poner el huevo pues al gusto al gusto yo nada ahhh no sé si ya se ha encargado hay mayonesa ¿que están haciendo? un rebote todo lo que quieran echarle al gusto si alcanza el huevo yo quiero operar después muy dura porque ya estoy grabando ¿que va bien? ah eso sí jajaja 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 va a comer oye mi dedito mi dedito ¿que están haciendo? ¿están friando? ¿que están friando? ¿que están friando? ¿que están friando? jajaja 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 que raro que raro que raro apuras así ¿que les voy a probar mamá? que ojo no 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 si te llamo como le hicieron con quince ahora vaya a ver que cerrado ¿que están así? ¿que están así? no le gusta si se han cochado definitivamente lo voy a poner a freír porque allá ve ahí puede ay 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 hay híjolo mayonesa ahí ¿qué así? no me gusta a mí ¿cómo vamos don Faye? ¿cómo? ¿cómo vamos bien ¿que ella? ¿quemado? ahí para ir agachadita no se me antoja no? no sabes cual si se me antoja comer aquel que comimos en la gambilla eso si esta rico esta rico esta rico mira la misa si ya le mira el tallo en el cine si los da ambas solo la salchicha pero si si le ve esta idea de algo y por que la mordes una mordida no creo que te aumentes 3 libras no 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 4 4 4 con papas francesas pero hay gaseosa palomitas y la sirena vende las palomas como vamos aquí Johanna hola ya no quieres si quieres todavía ya veo como que esta llena me voy a comer las otras dos dejas mira 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 me ofrecieron cuantas veces pregunté Norma un montón de veces pregunté como diez veces quizás si mira ni a Lidia ve ya no hay ya no hay si hay bastante yo siento riquísimo es que esta rico camarada seguramente usted no sabía que era hot pero ni a Lidia ni a Lidia solo así es que depende de la salchicha si es rica o así nomás pero es que la salchicha es otro tipo de salchicha le digo a Lidia le digo a Lidia que a usted que no le debe comer dedo a mi si que me de porque yo le estoy apoyándolo siempre la Lidia quiere uno la Lidia quiere uno y termina de freír de esos hola chem han comido a mal jojo deditos de queso vengan a ver muchas como quedaron deditos ar подобio so pero vaya este es salsa de tomate y esto es salsa ranch vaya entonces niña joana estos son los deditos de queso porque también sería de queso deditos de pollo con queso porque lleva también entonces joana para quien prepara para quien preparó usted estos platillos joana la garza no me diga que la otra la pati la llamamos vamos todos ahí la tercera iba a estar ahora la trompeta ahí viene la pati ahí viene la pati ahí viene la pati ahí viene la pati disimulado viendo la luna miento por qué usted no la yohana tal vez sí no no yo no sabía que ella estaba llorando dice que para todos de adiós ven nos arrebatamos mira cama 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 pero luego pues la Julio está llorando ese plato me lo he comido yo usted no sabe si el otro es para él metido o puede ser para la manta se llora la manta el amante llora el amante el amante ah cierto cierto está rico está rico puntuación del 1 al 10 garza 10 entonces le quedó rico a ese usted no es que siempre el amor es Diego yohana a simple vista venjaba rico Diego para todos jajajaja a este hombre te lo puede ganar por el estómago porque dijo que tu comida está rica y a los hombres por ahí le llega uno por el estómago si te pongo un poquito más abajo jajajaja jajajaja tu corazón le lleva a la llena chula yo no lo puedo llevar también no se imagina que un pati si tiene el suyo el suyo si quiere llevar la pati para que pruebe también lleve la verdad que nos enoja usted o no ustedes amar es compartir jajajaja ¿Será que lleva veneno, camarada? ¿Ese es el que lleva veneno o lo hará? ¡Ah, veneno lleva, no va a dar boquita! ¿Se ven la boca, vos? ¿Me vas a pegar con el plato? ¿Y por qué Julito, usted? ¿Ah, sí? ¿Por qué Julito? ¿Sabe cómo ellos dijeron? ¿Qué le teníamos que dar uno a él? Ah, no, no, es cosa suya, usted le dije. ¿Qué le vamos a dar? 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 ¿Usted es el hijo y si quiere darle? ¿Se va a querer dar a él? Dijimos en son de disculpas por lo que lo hizo sufrir al hombre, pero si usted... No, en son de disculpas no, porque yo no la no pido en disculpas a nadie. ¿A nadie? Ah, vaya. Solo a mi abuela y a mi mamá. Ah, ok, ok. Es lo único que le pido disculpas, pero a otra persona, nada. ¿Nada que ver? Pues la... ¿Entonces en son de qué sería usted? Amistad. ¿Entonces en son de paz? Compañerín. ¿Usted es paz? ¿Solo paz o amor también? ¿Solo paz? ¿Y la garza en son de qué era? Ah, en son de mis padres. Ah, en son de mis padres. Ah. Sí, sí, sí. Yo sí quería saber dónde vas vos y me había mandado a la escuela de un chico. Hay que decirle que sí, hay que ser el barro, hombre. ¿Dijimos en la barra? No, yo sé para qué. Es que aburrisa la natura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déle, Peolito! ¡Ven a la realidad! Ahí va el venga, venga, Julio. No, no quiero hablar a otra persona. No, es que viene para comer. Si no quieres, Julio, tú vas a comer. Por mí no hay ningún. ¡Julito! ¡A la hora de comer! ¿Ya me está metiendo? Díganle. ¿Cree que no hay chispas todavía ahí? No, de verdad. Están comiendo. ¡Déle, pétale, déle! ¡Pulito! ¡Primas! ¡Déle, pétale un pedacito del dedo! ¡Todo el dedo lo meto! ¡Déle, pétale! 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 ¡Ajá, Ulito! No extraña esto cuando estaba en su casita ya. ¡Otro, otro, otro! ¡Uy! Como un amor que lo da la Johanna mucha, pero amor. ¡No lo querés! ¡Lito! Del 1 al 10 ¿cuánto le da usted a su ex? ¡Está bueno! ¿Del 1 al 10? ¡Diezle, le da! ¡Diezle, le da! gracias yohana por esta receta está rico bueno entonces quien sería el próximo que falta de cocinar quien dice yo y para quien va a conseguir para cocinar para la hora para jenny sorpresa entonces siguiente receta lleva con mi marido su marido amor ahí ven youtube es cierto la gente puede así hombre con gusto bien tostadita la salchicha calidad mejor que lo tallaba mucho mejor que aquello de papi chugan que va a cocinar a saber y estos son los delitos de queso un poco jenny de un poco quemado pero está bien está rico joana muchas gracias por la receta se le agradece se le agradece por la receta muchísimas gracias por los dedos no sólo uno en varios y gruesos y grandes por cierto cuando yo estaba con filo ahora por eso es por el que anda cazando ahorita y bueno lástima que se acabaron los otros que sí tiene hambre y quesito tiempo que requisitos digo dedos desde el desde el el del el agarra mantel luego pero grande quedaron los dedos mucho antes que se acabe el vídeo llegue los dedos de queso quemados ¡Gracias!